Llegó el momento de inscribirse a las materias en el Siu Guaraní. Es muy fácil. Te vamos a ayudar con este vídeo. El primer paso es ingresar al sistema con tu usuario y DNI. Seleccionar en el menú la pestaña de inscripción a materias. A continuación, seleccionar la materia a la que desea inscribirse y marcarla en el menú de opciones de la izquierda. Cuando elijas alguna de las materias disponibles para el próximo cuatrimestre, sobre la derecha se desplegará un listado con las sedes. Elegí la tuya. Seleccionar la sede que te corresponde y para finalizar da clic en el botón inscribirse. De acuerdo a tu carrera dependerá las materias que tengas disponibles. Es todo. El período de inscripción a materias para el segundo cuatrimestre del año 2016 es del 11 de julio al 3 de agosto. No lo dejes para último momento. En caso de tener inconvenientes con la inscripción, escribí a enfermeria.eures.fape arroba gmail punto como para los alumnos de la licenciatura, licenciatura.eures.fape arroba gmail punto com. Ahora en el Siu Guaraní te vas a inscribir a las materias. Vas a poder tener un seguimiento de tu carrera. ¡Éxitos! ¡Gracias! ¡Gracias!